Yo necesito hablar contigo, Álvaro. Álvaro, han sido muchas conversaciones tú conmigo, yo contigo. Podríamos hablar de una amistad casi. Sí, podemos. Somos amigos, ¿no? Sí, eres mi colega, tío. Álvaro, eres una persona inteligente. Te voy a hacer una pregunta clara. ¿Tú crees que has ganado? Yo creo que no. Yo te lo confirmo, efectivamente. No has ganado, pero te quiero dar un fuerte aplauso de todo corazón. De 200, has quedado el sexto, que no está nada mal. Bueno, ¿y quién ha ganado? ¿Quién le ha ganado a Álvaro? Para ganarle a Álvaro hay que ser muy bueno o muy buena. Vamos a buscar entre todos, a ver quién es él o quién es. O igual puede ser ella, quién será, quién será. ¡Que salude Lidia Diego! Enhorabuena, Lidia. 82 puntos, enhorabuena. Muchas respuestas acertadas sobre 100 puntos. Eso es muy importante. Antes hemos dicho que te ibas a visualizar en la final y has llegado. Sí. No me lo creo. Pues créete lo que es verdad. Ahora, para que te pongas un poco nerviosa, te diré. Puedes ganar, junto con Irene, 50.000 euros. ¿Qué te parece? Pues no es muy mal, ¿no? No, muy mal no. Muy bien. Estamos ya ansiosos por ver esa fe.